Él amaba su huinca y soy muy creyente y creo que Dios hace las cosas por algo y para algo. La ambulante avarada el otro día, en una iba él y en otra iba Héctor Delfino, el papá de gente, también un hombre muy conocido en huinca. Yo me movilicé, se movilizó todo el mundo. Yo pedí ayuda de profesionales que pudieran colaborar con las cartas. Bueno, hubo gente que se solidarizó e hicieron las cartas y llegaron a las manos de la familia Delfino. Porque, bueno, yo estaba en otra situación, estaba en otro momento. Entonces, esta familia, casualmente, si la nueva Héctor me llama a mí para informarme que ya tenía las cartas hechas, justo en ese momento papá se descompensó, entonces yo me quedé desinformada de esto. Y ella tomó una decisión, la familia tomó una decisión que a mí me parece correcta, y estoy en total acuerdo, que fue entregarle las cartas al chico de Ali y a la otra chica que ya habían empezado con esta lucha, para que ellos junten las firmas. La aclaración que queremos hacer es que las cartas que están en el hospital hoy son las cartas que yo pedí el lunes y le pido a toda la población que se acerque a firmar y apoyar al pueblo. Porque ellos, en definitiva, están ahí representando lo que yo quise hacer en su momento y hoy no pude hacerlo. Bien. Y también, si hay gente del departamento que quiera juntar firmas en su pueblo, tenemos cartas para llevarle a alguien y que también esto sea masivo en el departamento, porque la idea es que sea masivo en el departamento. Y otra de las cosas que, bueno, también me llevó una carta, los petitorios que tienen los chicos es para la provincia de Córdoba, para la gente de Córdoba. Sabemos que esto moviliza un montón de cosas, que hay legislador o gente que está trabajando en proyectos, que han presentado un hospital no sé cómo, en realidad es un hombre. Bueno, y hay cosas que están haciendo. También sé que los productores agropecuarios están viendo la forma, hay gente que se está uniendo para ver de cómo hacer que una parte de sus impuestos que pagan en vez de ir a la provincia queden para nuestro hospital. Pero bueno, sabemos que hay un manejo legal detrás de todo esto y hay que ver cómo se puede manejar. Pero la movida es grande y creo que vamos a hacer algo y mi papá va a estar muy feliz de donde esté. Acá no se trata ni de bandera política, ni de Rivas, ni de Boca, ni de Talleres, ni de Nelson. Se trata de el departamento General Roca, porque no voy a hablar solo de Huynca, voy a hablar del departamento General Roca. Y de un tema tan importante como la salud. Mi papá llegó, me relicó, fue atendido, fue socorrido, fue mimado por los enfermeros, por los médicos. Como dije hace un rato, soy orgullosa del papá que me tocó, como puso en las redes sociales, mis hermanos igual, su familia también, porque hasta en el último momento estaban las enfermeras ahí acompañándolo y mimándolo. Se hizo querer hasta por la mucama de la clínica, que lo conoció en su etapa final en realidad. Entonces eso me llena de orgullo como hija y bueno, voy a tratar de seguir sus pasos. Sus pasos por su pueblo, sus pasos por su pueblo, por la gente, por la gente, porque ayer pasó una situación en casa donde fue una persona a despedir a mi papá con mucho poder adquisitivo y unos minutos antes yo recibí una flor de gente que juntó moneditas para que nosotros se las lleváramos. Y eso queda claro que acá no somos, como dije recién, River Boca, somos todos seres humanos iguales, todos nos merecemos lo mismo, lo despidió la mañana a un sacerdote de la iglesia católica y la tarde fue un pastor a despedirlo. Es decir, eso, eso me enorgullece de él, eso me llena el alma, porque él fue igual para todos.